1 2 3 5 6 8 9 10 11 13 16 16 18 19 20 Toda la vida te digo la misma cosa Hace más de 3.000 años Un hombre llamado Jo Se quejó ante Dios de todos sus problemas La Biblia nos dice que Dios le contestó ¿Acaso tú le diste su fuerza al caballo? ¿O adornaste su fuerza? ¿Con él? ¿Por qué yo rodeaba a mi mamá? ¿Y se arroja en la contienda? ¿Se ríe de niñera? ¿No le temía nada?